En el evento de Fortalecimiento para la Participación de la Mujer, organizado por el Partido de la Revolución Democrática, su presidente estatal, Rodrigo Galloso Cepeda, anunció la incorporación de la diputada Beatriz Vícera Latriste, quien procede del Partido Revolucionario Institucional. Galloso Cepeda indicó que su partido siempre estará abierto a la incorporación de todos los ciudadanos que estén dispuestos a construir en favor de los morelenses, y sobre todo en la construcción de una sociedad de derechos. Por su parte, la legisladora exprista Vícera Latriste manifestó que la lucha de las mujeres no tiene colores, y ahora en las filas del PRD encabezará este movimiento, ya que desde hace muchos años ha trabajado solventando las necesidades de las madres solteras o mujeres en condiciones vulnerables. En torno al proceso en contra del ex-seleccionado nacional Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado de alterar documentos para acreditar un domicilio falso, lo que le permitió registrarse como candidato a la alcaldía de Cuernavaca, el fiscal para la atención de los delitos electorales de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, se comprometió a emitir un resolutivo con absoluta imparcialidad. «Nosotros trabajaremos con absoluta imparcialidad, sin filas ni fobias, bajo ninguna circunstancia, pensando en enfoques futuros de ninguna persona, sino pensando básicamente en el cumplimiento de la norma respecto a la función que nosotros desarrollamos», señaló la autoridad estatal. María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura Federal, afirmó que la construcción del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano, el nuevo auditorio proyecto Panzolco y la rehabilitación del Jardín Borda son muestras de que en Morelos existe un compromiso con el desarrollo cultural de México. Luego de un recorrido por los tres lugares junto con el gobernador Garaco Ramírez, ambos ratificaron el compromiso de trabajar en coordinación a fin de impulsar proyectos culturales para el Estado de Morelos. Estas obras implican una inversión por 331 millones de pesos. «Es un orgullo para México, es un orgullo para los mexicanos y es un privilegio para la cultura, contar con estos espacios donde podremos estar presentando conjuntamente con Morelos actividades artísticas y culturales que vienen a enriquecer a los mexicanos». El presidente Enrique Peña Nieto anunció en un tuit que no asistirá a la reunión de trabajo que estaba programada para el próximo martes en la Casa Blanca, tras la publicación de Donald Trump en su cuenta de Twitter que declaraba que si México no está dispuesto a pagar por el muro que tanto se necesita, entonces sería mejor cancelar el próximo encuentro. El amago del mandatario estadounidense se produjo horas después de que Peña Nieto ventiló esa posibilidad durante un mensaje a la nación, horas después de que Trump firmó dos órdenes ejecutivas que caracterizó como parte de su plataforma de reforma migratoria. En un segundo tuit, Peña Nieto escribió que México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos a favor de ambas naciones. Líderes republicanos evitaron pronunciarse sobre la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que México pague la construcción del muro fronterizo. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, al ser cuestionado sobre si consideraba que Trump debería modificar su tono en su demanda de que México deba pagar por la construcción del muro, dijo que no tiene ningún consejo que darle al presidente sobre ese tema. En tanto, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, desestimó que la disputa puede afectar las relaciones entre los dos países. McConnell, senador por Kentucky, y Ryan desestimaron la posibilidad de que las medidas migratorias anunciadas por Trump afectarán la relación con México. La Selección Nacional de México de Fútbol se concentrará en Cuernavaca previo al partido del hexagonal final de la CONCACAF ante Costa Rica, por lo que el técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, descartó que esto tenga como objetivo final sacar al equipo del Estadio Azteca en sus próximos compromisos. Explicó que los efectos de la altura se sienten al tercer día, lo cual coincide exactamente en los días de partidos, por lo que para tener una ventaja para dichos duelos, se trabajará de esta forma, sobre todo si se toma en cuenta que el juego con Trinidad y Tobago será a nivel del mar. Explicó que la idea es prepararse en Cuernavaca, viajar el día de la competencia y los jugadores no se vean afectados. Que juguemos de igual a igual para tener posibilidad de jugar bien y conseguir un buen resultado. Los precios para el concierto de Björk en el Auditorio Nacional causaron la más reciente polémica por el alto costo de las entradas a shows musicales. Sin embargo, será el homenaje a Juan Gabriel el que superará a Justin Bieber, Sting, Metallica y hasta la misma Björk. Por ejemplo, los precios para ver a Justin Bieber son de $4,210 en la zona más cercana del Foro Sol. El elenco del tributo al Divo de Juárez hasta el momento está conformado por artistas de la talla como Jessie Joy, David Bisbal, Luis Fonsi, Natalia Lafourcade, Pepe Aguilar, Shaila Durcal, Yuri, Juanes, Aida Cuevas y Yuridia. Para rendir homenaje póstumo al Divo de Juárez tiene precios por encima de los $2,000 hasta los $15,000. Eternamente Juan Gabriel se llevará a cabo el 18 de febrero en el Centro Pegaso Toluca. Tiene capacidad para 100,000 personas.